Hola a todos, yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny. En esta oportunidad les voy a mostrar como pueden conseguir el logro o trofeo llamado el azote de los Kell, en el que tienen que matar a 25 caídos con disparos precisos sin morir. Entonces obviamente lo que tenemos que hacer es matar a 25 enemigos sin morir, eso es algo muy importante, pero tienen que ser los caídos. Los caídos son todos estos enemigos que son pequeños, que son como escorias, o bueno, enemigos que no son los guardianes y que son muy comunes, los podemos encontrar en varios lados. Y simplemente lo que tenemos que hacer es matar a 25 con disparos precisos. Entonces los disparos precisos son los disparos que son prácticamente a la cabeza, entonces siempre que disparan a la cabeza les aparecerá un puntaje amarillo y cuando no le dan a la cabeza les aparecerá el puntaje en blanco. Entonces esto es lo que tienen que hacer, siempre apuntar a la cabeza es lo mejor, traten de conseguir armas que no tengan tanta cadencia, que sean armas de pronto de menos disparos para que les sea mucho más fácil obviamente disparar a la cabeza. Pero si tienen un arma que tenga bastante cadencia, entonces lo que pueden hacer también es simplemente disparar con ráfagas y dándole, digamos que presionando algunas veces el gatillo, pues tratar de darle siempre en la cabeza a los enemigos. Una vez que ya hayamos hecho esto de matar a 25 enemigos con disparos precisos y que sean obviamente caídos, que son como les digo enemigos bastante comunes como escoria y todos estos, en una misión pues conseguiremos el logro o el trofeo. Este logro o trofeo lo pueden conseguir en cualquiera de las misiones, no es necesario hacerla en la primera, pero aquí yo les estoy mostrando como lo hice en la primera. Entonces espero que les haya gustado el video, si fue así no olviden dejar su like favoritos, espero que puedan conseguir este logro o trofeo y nos vemos hasta la próxima.